Música Buenas noches amigas y amigos de Telecaribe Estamos aquí como todos los jueves en tu programa La clínica del doctor González El programa para fortalecer los vínculos de pareja A través del método González Siendo excelentes padres Extraordinarios amigos Y maravillosos amantes Comenzamos un poquito tarde hoy Porque le cedimos unos minutos A la Universidad Simón Bolívar En la labor tan buena que están haciendo De reconocer el esfuerzo De los empresarios de la Costa Caribe colombiana Y también comenzamos un poquito tristes Porque el Junior pues acaba de Tener una derrota que nos golpea A todos aquellos que creemos el Junior Y que además desgraciadamente Ha estado acompañado De alguna indisciplina en las tribunas Este tipo de cosas que no debía presentarse En el deporte Pero bueno Ya estamos aquí echando para adelante Tendríamos un programa cortico Hoy pero un tema muy interesante Vamos a hablar sobre Sexo y embarazo Buenas noches Viri ¿Cómo estás? Buenas noches amigos televidentes Muy contenta de estar aquí con ustedes En la clínica del Dr. González Y hoy vamos a hablar de ese tema Que a muchas mujeres les inquieta Si es bueno o no tener sexo Doctor Fidel Plata Buenas noches Dr. González Buenas noches a todos nuestros televidentes Y si hoy tenemos un tema realmente muy interesante Acerca de sexo y embarazo Porque generalmente se nos presenta en el consultorio Tres situaciones La primera es esas mujeres Que tienen relaciones sexuales Una sola vez y se embarazan Y ellas no creen que con una sola vez Se embarazan Y te digo a ti que me estás viendo Que con una sola vez Te puedes embarazar La segunda situación Son esas mujeres embarazadas Que preguntan ¿Puedo o no tener relaciones sexuales Estando embarazada? Y la tercera situación Es una vez que sales de tu embarazo ¿Al cuánto tiempo puedes tener relaciones sexuales? Me parece que son preguntas claves Y preguntas interesantes Pero comencemos primero Por el estado de la mujer que está embarazada Viri, una mujer que está embarazada ¿Cómo se siente? ¿Qué espera de su marido? ¿Qué consejo le darías tú a los maridos Que nos están observando en este momento Y que su mujer está embarazada? Sí, a esos esposos Que las consienta mucho Porque eso es lo que quiere la mujer embarazada Que la consienta Que la apoyen Que le digan que estás linda Que tienes un cuerpo hermoso Porque las mujeres piensan De como se les tienen unos cambios Su cuerpo Ya se ven feas No, al contrario La mujer embarazada es una mujer divina Entonces ese es un apoyo Que le puede dar el esposo A su esposa Que le diga palabras bonitas Que la ayuden Que la compartan sus deseos Si quieren ir a comer Los antojos de la mujer embarazada Complazcan a la mujer embarazada Porque eso le ayuda a tener Un embarazo más tranquilo Y un trabajo de parto muy bueno Esto es importantísimo La mujer que está contenta Que está sin fecha Que se siente que su marido Le está apoyando Su estado emocional Es mucho más tranquilo Hay mucho menos estrés Y el trabajo de parto es excelente Y el niño nace en buenas condiciones Pero esa mujer Que está muy tensionada Que el marido No le para bolas Que el marido No la tiene en cuenta Y se siente abandonada Se siente triste Esa mujer tiene mucha adrenalina En el cuerpo Mucho estrés Y eso afecta al feto Y afecta el trabajo de parto Y eso se nota después Con los problemas académicos Etcétera y etcétera Te recuerdo Que nos puedes comunicar Te puedes comunicar A través de Whatsapp Nuestro Whatsapp es el 310-630-2444 Nos puedes seguir en Twitter En Twitter tenemos ArrobaDRJoséGonzález Y en Instagram ArrobaDRJMGonzález También puedes seguir Nuestros programas En Youtube La cuenta De Clínica González Telecaribe Está montado Todos los programas Que hemos tenido hasta ahora Y en la cuenta suya Doctor Fidel Sí FplataG ArrobaJotmail.com Es mi Hotmail Pero ustedes pueden ver En Facebook Doctor Fidel Plata Y ahí encontrarán Todos nuestros programas Bueno Algo importante Es que Ya tenemos Sintonía en este momento Y me está escribiendo Marelvis Caballero Marlene Arteta Luz Marina Cogoyo Mi Ladies Juana Sánchez Cada Socarrás Rosa Bravo Tenemos a Marcela Que tiene un año De aniversario Felicitaciones A Guianey Rosado Carolina Bustamante Vera Vallejo María Molinares Para todas ellas Muchas felicitaciones Por estar ahí sentada Tratando de Tener estos tips Que vamos a dar En el día de hoy Es clave Que una de las preguntas Importantes es ¿Puedo tener relaciones sexuales? Porque relaciones sexuales Le hacen falta Tanto a la mujer Como al marido Sexo es salud No olvides eso Buenas vidas sexuales Salud Doctor Fidel Plata ¿Se pueden tener relaciones sexuales Durante el embarazo? Bueno Recordemos que el embarazo No es una enfermedad El embarazo es una condición Que tiene la mujer Y esta condición Va ligada Como decía Viri A una serie de cambios Donde la mujer De pronto se pone Un poquito más gordita Un poquito más Tetoncita Y nalgoncita Y por el contrario De pronto su pareja Al verla más bonita Va a querer tener Relaciones sexuales Recordemos que Toda mujer Que esté en estado De gestación Debe estar En un control Prenatal Donde un equipo Interdisciplinario Donde está Una psicóloga Una terapista Una nutricionista Donde hay un médico Una enfermera Todo un equipo De profesionales Para que ella Esté en buenas condiciones Si la mujer Si la mujer está En buenas condiciones Y no tiene Ninguna patología Agregada La mujer puede Tener relaciones Sexuales Y por el contrario Esto la va a relajar La va a sentirse Muy feliz Cuando ya existen Algún tipo de Complicaciones Por ejemplo Una amenaza De aborto Una amenaza De parto Una mujer Que tenga Una placenta Previa Una mujer Que tenga Alguna complicación De su embarazo En estas mujeres Pues obviamente Está restringido El que tenga Relaciones sexuales Pero si su embarazo Está totalmente bien La mujer puede Tener sexo Desde el primer día Que se embaraza Hasta el último día Que termina su embarazo No solo puede tenerlo Le conviene tenerlo O sea es importante Para el marido Y para la esposa En esas nueve meses En que están esperando Un bebé Que haga relaciones sexuales Viri Hay una conferencia Para madres Apósticos de relaciones De maternidad Sí Es una conferencia Que va a dictar La doctora Laura Gutmann Se llama La infancia Y sus desafíos Va a ser este Este 24 y 25 De noviembre Y para mayores Informes Es al 310 624 95 89 Repito 310 624 95 89 Y organiza Crianza feliz Y conexión Con mi bebé Les recuerdo Que no estamos Respondiendo Llamadas En este momento Los mensajes Por favor Los mandan Por whatsapp O por twitter Doctor Si Me escribe Lina Pacheco Desde Aruba Me dice Que está En sintonía Y ella me dice Que si es recomendable Cuando una mujer Va a tener un parto vaginal Que tenga relaciones sexuales Lina te quiero decir Que es totalmente recomendable Precisamente El que la mujer Tenga relaciones sexuales Cuando va a tener un parto vaginal Hace que su vagina Esté lubricada Hidratada Que se estire Para que obviamente La cabeza del bebé Pueda pasar por ahí No es cierto De pronto Lo que algunas personas Consideran Que si de pronto El pene Entra en la vagina Va a golpear Contra la cabeza del bebé No es cierto El bebé está dentro del útero En una bolsa Y él está separado Totalmente De la vagina Así que No hay ningún problema En que una mujer Tenga relaciones sexuales Durante todo su embarazo Si no existen Complicaciones Muy bien La doctora Piedad Pavón Estuvo aquí Hace un tiempo Y nos estuvo Colaborando Con mucha información Y a la gente Le quedó Muchas inquietudes Con respecto Al trabajo de ella Miri ¿Tú tenías algo Sobre ella? Si La doctora Piedad Pavón Es médica Estética Y está Su profesión Está inclinada En el rejuvencimiento Íntimo Femenino Esas mujeres Que tienen Problemas vaginales O quieren embellecer Sus genitales Ella es la mujer Indicada para esto Y su teléfono Es 316-266-5968 316-266-5968 Muy bien Estamos viendo Ahí la información De la doctora Piedad Pavón Y nos vamos Al primer corte comerciales ¿Estás viendo? Clínica del Dr. González De la Caribe 30 años de historias Salón Jumbo Del Country Club Noviembre 22 7 de la noche Andy Montañez Nora Suzuki Santo Astra Churo Díaz Vota en www.premiosluna.com Descarga la aplicación Premios Luna En tu celular Invita Hola que tal amigos Nos estamos preparando Porque queremos llevarle A cada uno de sus hogares Un programa con más vida Con más música Con más cine Con más cultura Y más deporte Y por supuesto Más juventud Con todo lo que más nos gusta Más familia Todos los sábados A las 9 y media de la mañana Por Telecaribe Recuerda que la familia Es lo más importante Estás viendo Clínica del Dr. González De la Caribe 30 años de historias Buenas noches Queridos televidentes Estamos en tu programa De todos los jueves La clínica del Dr. González Mi nombre es Fidel Plata Soy ginecólogo Y una de las preguntas Muy frecuentes En mi consulta Cuando una mujer Llega embarazada Es ¿Puedo tener relaciones sexuales? Algunas van un poquito más allá Y preguntan ¿Puedo además de tener Relaciones sexuales Hacer algún tipo de posición? No hay ningún problema Toda mujer embarazada Puede tener su vida sexual normal Desde el primer día Que se embaraza Hasta el día Que termina Su gestación Y en cuanto a las posiciones No hay tampoco Ningún tipo de problema Lo único Que como ginecólogo Uno trata Es que el hombre De pronto No se tire Por decirlo de alguna forma Encima del abdomen De la mujer Y produzca con ello Un trauma Pero definitivamente No hay ningún tipo De complicaciones De hecho O sea Que sería bueno En ese caso Pensar en el perrito La mujer en cuatro O en el borde de cama Que la mujer está acostada En la cama Y las piernas Están sobre el hombre Así es Que en todo caso El hombre No se tire encima Del abdomen De la mujer O sea Que sea lo más suave Lo más delicado Que esta relación Definitivamente Sea una relación Donde haya muchas caricias Muchos besos Donde haya mucha pasión Pero que definitivamente La brusquedad No exista Como dije anteriormente Si no hay ningún tipo De complicación En el embarazo La mujer puede tener Tu vida sexual Y otra de las preguntas Realmente muy frecuentes Bueno Me hicieron cesárea O fue parto ¿Al cuánto tiempo Puedo tener mi vida sexual Otra vez normal? Al mes La mujer puede Sin ningún problema Pero recordemos Lo que yo empecé diciendo Cuando un hombre Y una mujer Tienen relaciones sexuales Y no hay un método Anticonceptivo La mujer se puede embarazar Es decir Si la mujer termina Su embarazo Al mes Puede empezar Un nuevo ciclo Y este nuevo ciclo Puede hacer que la mujer Se embarace Y de hecho Yo he tenido Pacientes Que tienen apenas Dos y tres meses De haber tenido su bebé Y ya están Con un nuevo embarazo Entonces Tienes que tener cuidado El sexo Antes, durante Y después del embarazo No tiene ningún problema Pero tú tienes que tratar De ser responsable En cómo lo estás haciendo Viri ¿Qué hacen Las terapias holísticas Con las mujeres Que están embarazadas? ¿Qué aporte puede hacer La mujer que está embarazada? Es El aporte Es muy bueno Sobre todo Que nosotros hacemos Unas terapias relajantes Que uno visualiza Los colores Y en esos colores Va visualizando Uno Que el bebé Está sano Que el bebé Va a nacer bien Que tiene todos Sus deditos Completos Sus piernecitas Que va a ser Un niño tranquilo Y esas visualizaciones Hace de que El parto sea Un parto tranquilo Y su embarazo También Porque la mujer Tiene muchos miedos Entonces con esas visualizaciones Hace de que esté El trabajo de parto Sea excelente Y con respecto ¿Y con respecto a los masajes? Los masajes Se pueden hacer En los Se hacen en los pies En los En las piernas En las manos Y en los Brazos Estos se hacen Con aceites esenciales Como de la lavanda Que son tranquilizantes Y no va a tener Ningún No le va a alterar Nada Nada En el embarazo O sea que va a ser Más bien tranquilo Un equilibrio Que va a obtener Esa persona Fidel Una persona De Cincelejo Pregunta Que si el sexo anal Produce cáncer de colon No No hay ningún problema En que vaya a producir El sexo anal Cáncer de colon De hecho Cuando la mujer Está en estado de embarazo Una de las situaciones Que le Que le pasa Es que Se pone más gordita Y se produce En la columna Una curvatura Que hace que la mujer Se vea Como más Nalgoncita Y una de las Preguntas frecuentes De nuestras pacientes Es Puedo tener sexo anal Porque mi esposo En este momento Nunca había querido Pero ahora si quiere Lo puedes tener Siempre y cuando No te cause daño a ti Ni a él Que utilicen lubricantes Que exista mucha suavidad En lo que están haciendo No tiene ningún tipo De contraindicación Y mucho menos Que te va a producir Cáncer de colon Algo que iba a decir Cuando Viri estaba hablando Es que Yo además le digo A todas mis pacientes Embarazadas Es Sobate la barriguita Ponle música Al bebé Una música suave Una música que el bebé Escuche Háblale Cántale El papá también Tiene que sobar la barriguita Tiene que también Hablarle al bebé Para que se produzca Ese estado de relación Que el bebé Necesita En algunas ocasiones El embarazo está bien Pero uno ve que el bebé Se mueve demasiado Y pareciera que está Como muy angustiado Todas estas señoras Que de pronto Tienen discusiones Peleas y situaciones En el embarazo Tienen muchas veces Unos bebés Que nacen muy irritables Es decir Si una mamá Si una mujer embarazada Está muy feliz Durante el embarazo Tendrá un bebé Muy feliz Y muy sano Y de hecho Ahí entra Todo el aspecto De la atención Ginecológica De sus visitas Con el ginecólogo Pero también es importante Que haya un acompañamiento Psicológico Y un acompañamiento Holístico Para que ese estado De tranquilidad Sea permanente En esos nueve meses En que se está formando El nuevo ser Nos escribe Lucecita Hernández Desde Valledupar Que está muy contenta Viendo nuestro programa Un saludo Lucecita Tengo aquí también Varias personas Que nos reportan Sintonía Y una de las preguntas Que generalmente Nos están haciendo Es Que si la mujer Durante la relación sexual Puede incluir todo Es decir Que le toquen los senos Que le acaricen los senos Que se haga sexo oral Todo lo puedes hacer Con tu pareja No hay realmente Ninguna contraindicación Después que sea algo Suave Que sean con caricias Adecuadas Que no sea nada Brusco Que no sea nada Que maltrate a la mujer Y que maltrate el embarazo Es decir Puede ser una relación Totalmente Normal Mal como se haría Si la mujer No está embarazada Andrea pregunta Andrea pregunta Que que hace Que está nerviosa Por el sexo anal Hoy está interesante La cosa con el sexo anal Mira Si estás nerviosa Yo creo que es importante Compartir Esa experiencia De nerviosismo Con tu compañero Es decirle Que estás nerviosa Yo creo Que el sexo anal Es una actividad Que solo debe darse Cuando ambos Están de acuerdo Y están tranquilos Estar nervioso O nerviosa Lo que hace Es que altera La situación Conversa con tu pareja Y posponga la experiencia Hasta que tú te sientas Tranquila Y relajada Si Algo importante Que debemos recordar Es que El embarazo Es quizás Una de las mejores Épocas En la mujer Y es cuando la mujer Debe sentirse Más feliz Y debe Peinarse bien Vestirse bien Estar lo más Haciada que se pueda O sea Estar contenta Esto lo va a percibir Su bebé Y su esposo Porque algunas mujeres Cuando están en estado De embarazo Piensan que están enfermas Porque de pronto Les duele un poquito La cabeza Porque de pronto Tienen sobrepeso Entonces de pronto No quieren cambiarse O no quieren salir Una mujer en estado De embarazo Puede hacer Todas sus actividades Normales Es decir Inclusive Si la mujer trabaja Puede trabajar Hasta que vaya A terminar su embarazo Muy bien Miren Yo creo Que el programa Hoy ha sido cortico Pero es clave En resumen Puede haber Actividad sexual Durante el embarazo Debe haber Una actitud Del marido Como decía Viri De atender Pechichar Complacer a su mujer En ese estado Y cualquier actividad Puede tenerse Siempre y cuando No esté prohibida Por el ginecólogo Porque sea un embarazo De alto riesgo Quizás dos criterios Claves Si duele Algo está pasando Si es sangrado Algo está pasando Hay que hablar Con el ginecólogo Bueno y nos vamos Vamos a terminar Mirando la imagen De Shalom Esta institución En la costa caribe Colombiana Que dirige César Insignares Una institución Dedicada a la gente Que tiene problemas De adicción Al juego A las drogas Al sexo Etcétera Etcétera También estamos Viendo La imagen De la información Del doctor Fidel Plata Doctor Plata Mi teléfono Para citas Es 386-0808 Recuerda que Debes estar En un control De embarazo Pero si tienes Algún tipo De complicación Se te subió La presión Estás sangrando Tienes cólicos Debes asistir Al ginecólogo Muy bien Y terminamos Viendo la imagen De mi consultorio En Bogotá En Santana Medical Center En la carrera séptima Con calle 119 Y en Barrequí En el centro médico Diza Buchaybe En la 51B Con calle 98 Y el teléfono Para citas 310-630-2444 Nos vemos El próximo jueves Con un programa Muy interesante Hasta el próximo jueves